También otra cosa que hay que destacar es de que las nuevas campañas han emprendido un esfuerzo masivo en las redes sociales tratando precisamente de cautivar el voto de los jóvenes. Nuestro compañero Iván Carrillo nos tiene un reportaje especial sobre cómo los jóvenes se están preparando para esta nueva era política y sobre todo, qué es lo que esperan los candidatos de ese voto joven. Buenas tardes, muchos estudiantes se hicieron presentes acá en este gran evento, pero algunos mostraron su descontento ya que no hubo suficientes entradas para poderlo ver en primera fila, así que les tocará verlo desde otra perspectiva. Dieron 50 boletos para la comunidad, se me hace horrible, y como estudiante latino me hubiera gustado ver cómo es el proceso de los republicanos porque tiene uno que entender los dos lados. Los estudiantes también expresaron su interés en conocer las políticas de los candidatos en los temas que les interesa como jóvenes. Pues en realidad sabemos que van a hablar sobre inmigración probablemente, sobre derechos de las mujeres, sobre póliza internacional. Lo único que pido es de que hablen con manera respetuosa porque nos ha faltado respeto en nuestra comunidad. Aunque existen muchos temas que los separan, estudiantes y políticos están de acuerdo en lo importante que es la participación de los jóvenes en este tipo de eventos. No podemos dejar ninguna piedra sin voltear, es por eso que necesitamos llegar al voto de los jóvenes y de los latinos y alrededor de Colorado. Lo bueno de que el debate sea en Boulder es que muestra que no nos asusta ir a lugares que no siempre nos han apoyado. Para mí es importante como estudiante, como persona con privilegio de educación y de ciudadanía, estar aquí representando a mi comunidad. Sin duda alguna, el voto de los jóvenes será crucial durante las próximas elecciones presidenciales. Por eso la invitación de varias organizaciones es que se registren para que puedan elegir el candidato de su preferencia. Informó Iván Carrillo para Noticias Univisión Colorado. Regreso con ustedes. Muchas gracias a nuestro compañero Iván Carrillo por esa perspectiva de los jóvenes ante este debate de precandidatos republicanos en la Universidad de Boulder.